Para evitarle un disgusto, vamos a darle la bienvenida a nuestro chef del día de hoy, nuestro Alex García. ¡Sí! ¡Hola, amigo! ¡La hora de cocinar! Y quiero saber el anillito que tiene que ver contigo. Pero como quieras tomar tu besito. ¡No, no, no! ¡Háblame de la receta de Orca, pues, cuando te viene! ¿Con un brazo a distancia? Un pescado, un mero, lo vamos a hacer con especies, muchas especies, vamos a estar hablando de especies, porque me enteré que el chileno ayer estaba hablando del comino, yo traje cinco, él trajo uno y yo traje cinco. Bueno, ahora tenemos la receta en el aire. Esta es con el código 004 y este es el plato del día de hoy con Alex García y los ingredientes son cuatro filetes de mero, una cucharadita, una cucharada de orégano, una cucharada de comino, una cucharadita de polvo de ajo, una cucharadita de polvo de cebolla, una cucharadita de paprika. Para el arroz, cuatro tazas de arroz cocinado, una cebolla cortada bien pequeñita, un pimiento rojo cortado pequeño, un té de ajo picadito, un huevo, una taza de petit pois, zanahorias congeladas y media piña cortada en cuadritos. También agregarles la salsa de soya. Bueno, hoy vamos a estar usando cinco especies que son las mías favoritas. Vamos a usar un poquito de polvo de ajo que te da esa opción de tener el ajo sin tener que cortarlo. Vamos también a utilizar un poquito de polvo de cebolla. Si vas a estornudar me avisa, ¿ok? Un poquito de polvo de cebolla, un poquito de polvo de ajo y eso te hace que no tengas que, si se te olvida, si tienes ese extra poncho. Ese trabajo, ese trabajo. Y después tenemos aquí un poquito de orégano molido, ¿verdad? Sí. Un poquito de comino. Todo molido. Todo molido. Y entonces esto lo vamos a mezclar y con esto es que vamos a sazonar nuestro mero. Aquí seguimos con nuestro mero en especies y tenemos nuestra combinación que ya hemos preparado. Y entonces lo que vamos a hacer es, aquí está nuestro filete de mero, ¿verdad? Lo vamos a preparar un poquito porque queremos cocinar cómodamente, no queremos estar, como decimos, queremos pasarla bien, no queremos estar pasando trabajo en casa. O sea que vamos a cortar el filete en dos porciones y entonces así vas trabajando más cómodo. En vez de trabajarlo completo, pues entonces ya tienes tus dos filetes que vamos a estar sazonando y cocinando. Bueno, la especie es un poquito fuerte porque vamos a estar cubriendo completamente el filete con las especies. Y para eso lo que vamos a hacer, lo vamos a cubrir así. En la receta le había incluido paprika que le da un toquecito de color rojito y en este caso no se la puse porque me dijeron, me estaba diciendo Benito que él era alérgico y entonces yo quería que él probara el pescado y entonces lo vamos a dejar. Es súper sazonado, no tengas miedo en esta receta a darle fuerte con la especie porque ya como el nombre lo dice, es cubierto en especies. Vamos a cubrir completamente el pescado y lo vamos poniendo en el sartén de una forma que esté cómodo. Quiero que vean en casa el colorcito tan chulo que ha cogido el pescado. Lo vamos a... y no quiere estarle dando muchas vueltas para que no se te... Acuérdate que el pescado es un poquito frágil, o sea que lo vamos solamente a dar dos vueltas y ahí vamos a lograr, balanceando el fuego y la cantidad de aceite, vamos a lograr que se cocine sin que tengamos o que ponerlo al horno o que se nos queme. Aquí vamos a empezar ya con lo que es nuestro arroz frito. ¿Verdad? Que en este caso es un poquito... Tiene... aunque toda la cultura tiene su arroz frito, este tiene su toque tailandés, donde vamos a estar agregando un poquito de piña. Después agregamos la cebolla, ahora continuamos con lo que es el pimiento. Empezamos friendo el huevo. Agregamos la cebolla en los pimientos. Ahora vamos a agregar un poquito de piña. ¿Verdad? Este es el toque tailandés. También vamos a agregar un poquito de... Del galletón que me digan en mi casa, pitipua. Pitipua. Un poquito de pitipua y nuestro arroz, que es el arroz que sobró ayer. Sobró todo pitipua. Lo más importante es que el arroz esté frío. ¿Es verdad? Sí. Bueno, para que te quede bien, una de las grandes técnicas del arroz frito es que el arroz sea del día anterior o del mismo día, pero que esté frío. Porque entonces así te queda suertecito. Todo, sí. Además de eso, hicimos nuestra especie de la casa que vamos a seguir usando. Que es entre media y la toda junta. Exacto. Y entonces también fuimos y preparamos nuestro arroz frito estilo tailandés. Yo lo serví en una piña porque ustedes estaban ahí hablando y me sobró tiempo, pues hice un recipiente con la piña que me había sobrado. Y eso es la cocina, variedad y renovación. Aquí está tu arroz frito estilo tailandés que hicimos con el huevito frito, su pitipua, su cebollita, su pimiento. Sí. Tenemos el arroz. ¿Pero y para dónde se lo lleva? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Pan de debetá, eh. Para la mesa. Ahí está. Y déjame voy a buscar mi cuchara porque yo soy de buena cuchara, mi amor. Y entonces no te olvides. ¿Tú le vas a explicar a los muchachos? ¿El qué? El pescado que hicimos con especies. Ven explicando que yo estoy en otra cosa. Acuérdense del pescado. A mi favor. Comino, polvo en ajo, cebolla en ajo, un poquito de orégano. Y esa especie la dejan en la casa y la siguen usando con lo que quieran. Caen muy bien con carne, con pescado, con pollo. Y hicimos el arroz frito que se lo serví a mi exnovia allá en una piña. Sí. Cocinando.